La pluma con criterio Nuestro planeta está formado por varias capas que se diferencian perfectamente por su composición, densidad y grosor, y pueden agruparse en tres categorías. El núcleo de la Tierra está formado por una capa interna, sólida, hecha de hierro, con más de mil kilómetros de radio y temperaturas superiores a los 5 mil grados Celsius. A esta le sigue una capa externa, líquida, con espesor de unos 2.270 kilómetros y un gradiente de temperaturas que desciende desde los 5 mil grados Celsius hasta los 3 mil grados Celsius. Alrededor se encuentra el manto, también segmentado en el interior, la zona de transición y el superior, que en conjunto van desde una profundidad de 200 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros. El manto es la capa que ocupa el mayor porcentaje de la masa terrestre, alrededor del 69%, y tiene temperaturas que descienden desde los 2.800 grados Celsius en lo profundo hasta los 1.400 grados Celsius en su parte más superficial. Y por último, la corteza, dividida en oceánica y continental. La primera, bajo los océanos, hecha de basalto y garbo con 7 kilómetros de grueso. Y la continental, que conocemos, rica en silicio y feldespato, con espesores de entre 30 kilómetros y 50 kilómetros. Toda esta estructura de nuestro mundo ha podido ser conocida gracias a que la composición de cada capa deja su impronta en la propagación de las ondas sísmicas. Sin embargo, hasta hace muy poco se desconocía que planetas como Marte, por ejemplo, tuvieran una actividad tectónica, y hasta se suponía que el planeta rojo era una bola rígida. No obstante, la misión Inside Mars ha permitido detectar la actividad sísmica provocada por la incidencia de meteoritos en el planeta vecino, y con ello ha sido posible descubrir que también cuenta con estratos. Según los equipos de investigación liderados por Henry Samuel, del Centro Nacional para la Investigación Científica en París, y Amir Khan, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Marte también tiene corteza, manto y núcleo, y su manto se encuentra dividido en una capa exterior parcialmente fundida y una capa totalmente fundida, lo que ha podido explicar mejor la trayectoria orbital de Phobos, el satélite natural más grande de los dos que acompañan a Marte. Lo anterior dicho sin aberraciones. Soy Eric Rosas y esto fue La Onda Plana. Les invito a seguirme en X, Instagram y Facebook como arroba doctor eric rosas.